Solo tú y nadie más que tú me matará Y nadie más, solo tú y nadie más que tú me matará Y nadie más Este secreto de amor que llevamos en la vida Misteriosa y con sabor en la noche y en el día Solo tú y nadie más que tú me matará Y nadie más Solo tú y nadie más que tú me matará Y nadie más Mátame, vidita mía Ay, pelo, arrímate Mátame Que lo que quiero es guarachá, chachá Mátame, vidita mía Pero mira que Mátame Que yo te quiero apurruñar, nene Mátame, vidita mía Con un besito que me dé Mátame Ay, pero mira, bueno está Mátame, vidita mátame Mátame, vidita mátame Mátame, vidita mátame ¡Viva la programación! Mátame, vidita mátame Mátame, vidita mátame Mátame, vidita mía Ay, condenado para estoy Mátame Amarte siempre, cosa buena y Dios Mátame, vidita mía Ay, condenado para morir Mátame